Hacía tiempo de que Lunai no sacaba un nuevo tema y ha subido como un preview, digamos así, como siempre, que es simplemente la carátula ya sabéis que a mí realmente reaccionar a carátulas no me gusta, pero... quiero escucharla, quiero escuchar el nuevo tema de Lunai en solitario, quiero ver, fin de semana bueno, sale él con tres mujeres en bikini que nada mal están, la verdad, nada mal están, pero bueno, vamos a ver qué tal ya os digo, lo que no me gusta es el tema de la carátula porque no puedo, ¿sabéis? no puedo realmente... Llevo el fin de semana y ella llamó a su pana no quiere saber de nadie hasta el lunes por la mañana Llevo el fin de semana vale, entiendo que lo del fin de semana es que bien, empieza el fin de semana, la fiesta, el descontrol, ¿sabéis? lo que pasa cada fin de semana cuando la gente deja de trabajar y no trabaja los sábados como yo pero bueno, vamos a ver qué tal está bien, el ritmo mola tiene buen ritmo, tiene buen ritmo, me recuerdo mucho el de estar soltera el ritmo, pero bueno es normal, es normal, cuando un cantante funciona algo, intentan coger algo parecido al estilo que han cogido anteriormente es normal, es lógico, no pasa nada pero ya os digo que me recuerda bastante al tema de estar soltera, estar de moda, pero con otra... con otro ritmo vamos para allá, a ver qué tal me recuerda mucho, eh yo creo que sí, yo creo que sí que se parece bastante, pero bueno, no pasa nada, repito lo malo es que si empieza a sacar temas solo con ese ritmo, entonces ya... ya puede cavar su propia tumba porque básicamente va a ser un... un chuf, un chuf bastante pero bueno, eh... Lunai lo está petando en su momento lo hizo... hizo un boom tremendo pero Mike Tower se la ha comido para mí Mike Tower se ha comido directamente a Lunai vamos a ver qué tal tiene buen ritmo en verdad, eh pero se parece, repito, sigue diciendo que se parece o sea, habrá gente que dirá que no, que estoy fumando, bebidos y... no simplemente, a mí me lo recuerda lo digo en serio, a mí me lo recuerda es mi opinión, tú lo aceptas o no, ya está pero no te obligo a que pienses igual que yo es mi opinión, vamos a seguir el ritmo mola, eh bueno, se me ha pasado esto pero no pasa nada, no os preocupéis eh... mola, a ver, a mí me mola a mí me mola bastante el tema de Lunai ya sabéis que a mí Lunai me gusta fui a verlo en directo, si no habéis visto el concierto os lo dejaré, bueno, está en el canal poner Lunai, concierto, Barcelona y sale yo os digo, a mí me gusta Lunai, me gusta pero tiene que darle más caña porque ahora mismo ya os digo, Mike Tower para mí se lo ha comido se lo ha comido pero bueno, Lunai va a volver va a volver seguro y ahora lo está haciendo con fin de semana y no está mal, no está mal es que, hostia, ha picado el canal sin querer bueno, básicamente, me gusta Lunai espero que a vosotros también ya os digo, un buen tema, me parece bueno no una locura, pero me parece un buen tema de Lunai pero ya os digo, tiene que seguir dándole duro y seguir, pues ya os digo, sacando nuevos temas porque valen mucho la pena nada más, simplemente espero que os haya gustado el vídeo dadle like, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo adiós